bienvenidos a muy sabrosísimo mi nombre es mari y hoy voy a preparar fritas de banano para esta receta una taza de harina de pan bananos vainilla y leche y en un recipiente grande voy a colocar la taza de harina voy a agregar una cucharada de vainilla y una cucharada de azúcar voy a agregar un poquito de leche leche entera y lo voy a mezclar bien y así es como debe quedar la mezcla una vez que ya tengo lista la harina ya mezclada voy a pelar las bananas voy a estar utilizando tres bananas hoy voy a triturar bien los bananos hasta convertirlos en un puré y hoy voy a incorporar los bananos con los demás ingredientes mezclamos bien para que se incorpore bien el banano con la harina voy a agregar un poquito más de leche para obtener la textura que necesito así es como debe quedar la textura y en un sartén voy a agregar abundante aceite cuando el aceite esté bien caliente voy a comenzar a colocar ya la mezcla de los bananos cuando ya cambian de color que se ven amarillitas de abajo es momento de darle vuelta vean qué bonito color y ya voy a estar retirando las primeras tortitas del aceite cuando vemos que ya están bien doraditas de ambos lados es momento ya de retirarlas del aceite la voy a colocar en papel absorbente para quitar el exceso de aceite y ya tenemos listo ya terminé de freír las tortitas, me salieron 8 y para finalizar voy a estarlas pasando por azúcar vean que ricas se ven recuerda que si a ti no te gusta o te hace daño mucha azúcar puedes omitir este paso también se pueden comer sin azúcar ya que el banano es dulce y ¡Gracias! Y es así como han quedado estas fritas de banano, bien doraditas, bien ricas con el azúcar, son perfectas para el desayuno con cafecito, también para el café de la tarde, están perfectas, o para cuando nos llegan visitas, es muy fácil de prepararlas. Hoy voy a probar, están riquísimas, se las garantizo, preparen, preparen esta receta garantizada 100%, preparenla y me escriben, me cuentan, gracias por haberme acompañado, regalame un like, suscríbete, también puedes compartir este video si así lo deseas. Gracias por haberme acompañado, los espero en el próximo video aquí en Muy Sabrosísimo.